Ya comenzó la Copa Mercosur. 50 partidos con los mejores equipos de Latinoamérica. Si usted tiene el eco, solicite el evento en el multicentro de atención al cliente de su zona. Si no, es una buena oportunidad. No se pierda el mejor fútbol sudamericano y el clásico del básquet. Para disfrutar. Multicanal. Todas las emociones. Multicanal.